Con un club espectacular y con una gente maravillosa, yo no soy hincha estudiante y no soy una persona, una reliquia del club. Yo hice un trabajo, a mí me contrataron para hacer el trabajo y... Pero se te respeta mucho, lo vamos a decir nosotros. No, y el trabajo se hizo, el trabajo se hizo porque dio resultado, nuestro trabajo era darle al club oferta de jugadores para el primer equipo. ¿Qué significa? Y significa que hace 18 años vivo en La Plata.